Jesús, sí, qué alegría, tenerte aquí a mis pies, a tu famoso antrocos día, y ahora, ya lo ves. Los hijos, devuelven la herida, y eres Dios, y eres Rey, y tú te crees. Gracias. Ay, qué pena, si nada hay verdad, aunque sé que estando aquí, hasta demostrar que es Cristo, yo creo que es Cristo. Roma, en tu puerta divina, yo túちabra en mis pistas, yo sabré la verdad que es Jesús que es Cristo, ¡qué pena es Cristo! ¡Jabre en la pierna, si, jum! ¿Compromidas a mí? ¿Uy no da ti el sol! ¿Uy no da ti el sol! ¿Uy no da ti el sol! ¡Impresionante! 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 Gracias.